Hey que tal amigos, soy Tostado de Chucky Town y los invito a que se sumen a la Donatón Buenaventura Solidaria, este viernes 24 de abril desde las 8 am, vamos toda la gente de Buenaventura a sumarnos, es por una buena causa, ya tú sabes. Gracias por ver el video.